Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy voy a grabar un gameplay de Pou Bueno, vamos a jugar Le tengo que quitar los sonidos, pero Un segundo Bueno, ahora si ya podemos continuar bien con este video Bueno, yo vine aca para Decirles que muchas, muchísimas De hecho, de verdad Muchas gracias por los 37 suscriptores Es una cifra inmensa Yo nunca pensaba que iba a llegar a una cifra tan grande Así que gracias, muchísimas gracias Ya voy a mejorar en Bueno, calidad de audio, calidad de video Pero bueno, por lo menos subo videos, peor es nada También feliz día a los que son de México Que hoy es la independencia de México Y también gracias que ya somos 37 suscriptores Bueno, creo que ya somos 40 Bueno, ahí me corrigen en los comentarios De hecho, ahorita ya voy a ver Y voy a poner un comentario fijado De cuántos somos en este momento Porque no es que no sé cuántos somos ahorita Por eso les digo esto Porque no sé O sea, corríganme en los comentarios, por favor Que si no, no voy a saber Ni cuántos somos en este momento Por favor, corríganme en los comentarios Y también denle like Bueno, disfruten del video de Pou Así que va a venir yo del futuro A decirles esto Bueno, no sé dónde la habré dejado Pero estamos en un gameplay de Pou Bueno, disfruten del gameplay de Pou Bueno, vamos a saltar Pou, no te caigas Pou, Pou Pousito Pousito, por favor, no te caigas Por favor, Pousito Pousito, nomás te digo que no te caigas No, se cayó Bueno Espero que les haya gustado este video De dos partes Y Gracias Creo que ya somos Bueno, no sé cuántos somos Pero bueno Espero que les haya gustado Si sí, denle a like Suscríbanse Y compartanlo con sus amigos Adiós